Está con nosotros, a esta hora de la mañana, la asesora nacional de acreditación de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, la doctora Lucero León. Doctora Lucero, un gusto saludarles desde Radio Super Popayán, desde Super Noticias del Cauca. ¿Cuál es la versión que tiene la entidad frente a esto que se expone ante la opinión pública? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muy buenos días para toda tu audiencia. Para la Escuela Superior de Administración Pública es muy importante que la comunidad en general sepa que los temas de acreditación se están trabajando con toda la responsabilidad desde la Dirección Nacional. Sabemos del comunicado del profesor Wilson Ladino y ya le hemos dado respuesta punto a punto de lo que él nos muestra frente a la situación de la escuela. Pero también nosotros queremos aclarar que la acreditación es un proceso voluntario, es un proceso voluntario que realizan las instituciones educativas de educación superior. Que el que no se obtenga no impide que suporten los programas. Entonces, también es un llamado a nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, para que no surjan algunos inconvenientes frente a la noticia que se planteó la semana anterior de que el programa se puede cerrar. Porque para eso el Ministerio de Educación Nacional nos da el registro calificado del programa que es el cumplimiento de las condiciones de calidad que todos los programas a nivel de educación superior tienen y que es obligatorio para poder ofertar. Como les dije, la acreditación es un proceso voluntario, la Dirección Nacional está con todos sus esfuerzos para lograr que la acreditación del programa y la acreditación institucional lleguen a la Escuela Superior de Administración Pública. Es un proceso que implica el compromiso de todos los estamentos de la comunidad académica, que implica que todos trabajemos en pro de la calidad. Y estamos trabajando en eso. El profesor Wilson Ladino nos habla acerca de los profesores de planta. Sobre ese tema yo quiero aclararles que nosotros somos un establecimiento público y que dependemos, pues, funcionamos como un establecimiento público a nivel nacional. Dependemos de las directrices del Gobierno Nacional para nuestra planta de docentes. Pero desde la Dirección Nacional se ha hecho un trabajo de solicitar la ampliación de la planta docente. Como son recursos públicos, ustedes saben que en el tema de recursos públicos también se mira que las instituciones no gasten más de lo que deben gastar. Y ha pasado por los diferentes estudios de esta solicitud. Hoy podemos decir que nuestra planta docente va a tener una ampliación al menos de 17 docentes. Y seguimos trabajando en el fortalecimiento, pues, de todos los docentes de tiempo completo. Sabemos que nuestra comunidad académica, que nuestros estudiantes tienen necesidades en el tema de formación. Pero, como les digo, la Dirección Nacional ha estado muy comprometida con el tema de la acreditación y de brindar a nuestros estudiantes la mejor calidad en toda su educación. Aquí queremos ofrecerles, como dice nuestra directora, lo mejor de lo mejor. Y ese es el propósito, que todos trabajemos por poder ofertarles a nuestros estudiantes una educación con calidad, que responda al país, que responda a las necesidades de nuestros municipios y que sea reconocida en el contexto de lo público. Doctora Lucero León, ¿por qué el profesor Ladino, de la territorial de la SAP en la costa, hace una advertencia tal a propósito del proceso de acreditación? Y envía una carta a la directora bastante extensa, donde, pues, la aprovecha para hablar de otras irregularidades o lo que él considera otras irregularidades en la SAP, como lo que usted ha mencionado, el tema de faltas docentes, entre otros temas. ¿Por qué él insiste en calificar de preocupante el hecho de que hoy no se tenga la acreditación institucional, que usted menciona, es un proceso voluntario? Bueno, el profe Ladino, ustedes conocen el texto completo. Dice que en varias ocasiones él ha solicitado, pues, algunas observaciones frente a condiciones necesarias para la acreditación. El tema de su preocupación es porque, efectivamente, también nosotros, como Dirección Nacional, hemos hecho visibles las necesidades presupuestales frente a esos temas como son docentes que él recalca sobre el tema. Para nosotros es fundamental, pues, este tema y hemos venido trabajando. Sé que nuestros docentes están empapándose, pues, del tema porque también sabemos que no manejan mucho los conceptos acerca de aseguramiento de la calidad de educación superior. Pero sabemos que en el trabajo que estamos haciendo conjunto con ellos, ese tema de preocupaciones va a dejar de preocuparles porque van a estar trabajando de la mano para obtener la acreditación de nuestros programas y la acreditación institucional. ¿En qué diferencia que un programa tenga o no acreditación? Si es un proceso voluntario, ¿qué diferencia un programa que la tenga a un programa que no la tenga? Bueno, el programa que tiene acreditación es un programa que es reconocido por sus altos estándares de calidad y le genera a sus estudiantes unas ganancias. Pueden acceder de mejor manera a las becas internacionales, las instituciones que son acreditadas pueden participar en los temas de concursos que maneja el Estado. Por lo tanto, los estudiantes en el plan internacional son reconocidos porque la acreditación lo que marca es esa diferencia, el reconocimiento por su alta calidad. ¿Entonces no es preocupante que el profesor diga que a la estable negaron esa acreditación? No es una negación, esto también hay que corregirlo, no hay un concepto final del Consejo Nacional de Acreditación sobre el tema de la acreditación del programa de Administración Pública Territorial. Nosotros estamos esperando la respuesta que esperemos que llegue en mayo para saber qué va a pasar con nuestro programa. No la den o no la den, la Dirección Nacional está comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad de los programas, así que seguiremos trabajando de la mano de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y nuestros funcionarios para poder ofertar la educación con la mejor calidad para nuestros estudiantes. Lo que pasa, doctora, es que esto de la acreditación ha sido tomado en los últimos tiempos como una garantía de calidad y eso genera más confianza, obviamente, entre quienes acuden a estos programas en instituciones de educación superior y el que no se tenga la acreditación, pues eso genera algo de desconfianza. ¿Ustedes han percibido eso al interior de la institución? No, 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 Carlos, no puede generar desconfianza porque si tú ves en el panorama de las instituciones de educación superior, no todas las instituciones son acreditadas, están en procesos de acreditación. Y eso hace parte de un trabajo continuo que se tiene que dar de mejorar y mejorar en todos los factores que nosotros tenemos frente a la educación superior. No puede generar desconfianza porque la calidad es algo implícito en la educación. El que en algún momento nos reconozcan como el programa acreditado, pues va a generar un plus, pero nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica saben los esfuerzos institucionales que se están haciendo para que la calidad sea visible y para que esos altos estándares que maneja la acreditación sean también visibles para nuestra comunidad y podamos obtenerlo. ¿Y por qué no se obtuvo esa acreditación? Es decir, ¿para que haya claridad entre la ciudadanía? No es que no se haya obtenido. Como te digo, no hemos recibido la respuesta final del Consejo Nacional de Acreditación sobre este proceso. Estamos esperando cuál es su concepto final. Son el Consejo Nacional de Acreditación maneja unos altos estándares de calidad referente a unos factores que son 10 factores de calidad que a mí me gustaría que la comunidad en general los leyera para que miren cuáles son esas grandes mediciones que hace el Consejo Nacional y también el cumplimiento que nosotros tenemos frente a ellos. Como te digo, no tenemos el concepto final, estamos esperándolos, pero la Escuela Superior de Administración Pública sigue trabajando para obtenerlos y como te digo, para poder tener unos programas con la mejor calidad posible. Doctora León, pero el profesor Ladino en la carta que le envía la directora nacional dice hemos tenido conocimiento, estoy leyendo textual, de una comunicación del 27 de enero que llegó a la SAP el 10 de febrero mediante la cual el CNA, que es el Congreso o el Consejo Nacional de Acreditación, en pleno le niega a la entidad la acreditación de calidad del programa de instancia de administración pública territorial y el profesor además en ese correo que envía a docentes y medios de comunicación pues entrega un documento justamente del CNA que habla de esos requerimientos de que no se pudo tramitar el tema de la acreditación claro, obliga a la SAP a que haya un mejoramiento pero en si en esos términos pareciera que si hubiese negado en una primera instancia la acreditación y que depende de unos mejoramientos el que se pudiese entregar Si tú lees el documento con atención el que envite el CNA nos haces unas recomendaciones frente al tema de calidad nos dicen la Escuela Superior de Administración Pública le recomendamos los siguientes aspectos y nombra algunos aspectos como el tema de docentes, el tema de investigación el tema de educación doctoral para nuestros docentes, entre otros pero nos dice que nos recomienda en primera instancia si queremos fortalecer, volvernos a presentar o seguir con el proceso a través de una reconsideración la Escuela Superior de Administración Pública solicita reconsideración ante el Consejo Nacional de Acreditación el 10 de marzo, por eso no se ha recibido el concepto final porque ellos tienen la documentación nosotros con evidencias comprobamos que se han mejorado los aspectos en donde ellos han citado las recomendaciones y por eso estamos a la espera del concepto final al profesor Wilson Ladino ya se le contestó el tema también se le presentó el escenario que nos da a nosotros el Consejo Nacional de Acreditación y nosotros en una tarea muy juiciosa hemos enviado al Consejo Nacional de Acreditación las evidencias punto a punto de esas recomendaciones en donde comprobamos cómo se ha hecho un trabajo de fortalecimiento en todos los aspectos mencionados en dicha comunicación Doctora Lucero, entonces para claridad de la audiencia para que el tema quede claro en este momento no hay riesgo que en el programa en pregrado Administración Pública Territorial se está trabajando en el proceso de acreditación y se busca tener ese máximo estándar de calidad ese sería el mensaje que le debe quedar a la opinión pública Sí señor, nosotros desde la Dirección Nacional tenemos un compromiso con nuestra comunidad académica de ofertar programas con los más altos estándares de calidad que no hay ningún riesgo de que cierren algún programa por no cumplir con la acreditación y que es el compromiso de la Dirección Nacional trabajar por la acreditación del programa de Administración Pública Territorial y de la acreditación institucional Doctora Lucero, gracias por estar en Radio Superbopaya Bueno, muchísimas gracias que tengan un excelente día Yo leo a la asesora nacional del tema de acreditación de la Escuela Superior de Administración Pública respondiendo a las advertencias del profesor Ladino quien advierte que el Consejo Nacional le negó la acreditación de calidad al ESAP y quien expone una serie de situaciones que estarían ocurriendo en esta entidad de educación superior que es administrada con presupuesto público con presupuesto del gobierno nacional el estándar de calidad se está respuesta para mayo la acreditación se busca que se tiene pero si no se logra se seguirá comprometido con el proceso pero no pone en riesgo el programa Administración Pública Territorial es el mensaje que deja la escuela desde Bogotá a las 8.16 entonces la señora le dijo al profesor Ladino no sea Ladino